El paro de 48, 72 horas, pero cuando compañeros, entonces veamos un receso, les ayudamos y ya se define, se define el siguiente plan de acción, que les parece. Tenemos la principal demanda, el pago de 34 horas de adeudo en el área de tecnologías españolas y sociales, desde octubre de 2012, y estas 34 las cobran 7 maestros sin pago y sin nombramientos, queremos que les paguen y que les den su nombramiento ya. Y también tenemos la petición de que saquen de nuestra nómina a dos aviadores que están cobrando desde hace un año. Se trata de Alejandro Patrón Torres, que cobra 41 horas, y de Rocío Alarcón Gómez, que cobra 18 horas aquí en nuestra escuela. Entonces queremos, sin devengar, es más, ni se paran aquí ni siquiera un minuto a la semana o al día. Estamos en paro, 98 trabajadores de educación y alumnos son 1,100 alumnos entre ambos turnos. ¿El llamado a las autoridades es a que resuelvan estos dos puntos, de lo contrario? El llamado es a que la maestra Silvia Romero Suárez asuma su responsabilidad y resuelva la problemática. El propio gobernador también que ponga interés en la educación y resuelva, o dé instrucciones para que se resuelva esto. En caso contrario, ya estamos ahorita en reunión, precisamente estamos discutiendo un paro de 48 horas, y de ahí a un paro de 72 horas, y posteriormente a un paro indefinido junto con la coordinadora estatal de la Secretaría de Educación.